Buenas noches para todos, hoy es enero 6 del 2021, empezamos año, gracias Alejandra por empezar año con nosotros, gracias, gracias a vos por la invitación, por tenerte aquí hoy, les recuerdo que esta sesión queda grabada, el domingo queda en YouTube en nuestro canal para los que no estén todavía suscritos pero que se suscriban en Asociación de Respuesta Espiritual-SRA y me presento, yo soy Verónica Bonilla, soy practicante de TRE, estoy en este momento como voluntaria de la asociación en el comité de mercadeo y bueno hoy voy a facilitar tu sesión Alejandra y tu práctica, entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es que nos cuentes de ti, cuéntanos un poco de ti, cómo ha sido todo este camino, con TRE, toda la experiencia que tienes que es bastante y luego nos cuentas por qué escogiste ese nombre para tu meditación, por qué la llamas vivir en la esencia. Bueno, mi recorrido de formación, de formación separados, soy psicóloga, soy licenciada en psicología, ejercí durante muchos años, casi 20 y la verdad que he llegado a un punto de esa práctica, aún cuando era muy favorable, muy exitosa, puedo decir, sentía que faltaba algo, sentía que en cada tratamiento que ponía en marcha, algo la psicología estaba dejando de lado. y llegó un día en que me pregunté, bueno, desde qué lugar yo con todas mis cuestiones, mi bagaje, mis cosas no resueltas, desde qué lugar yo podía guiar a otro o acompañar a otro en su tratamiento, de sus cuestiones, de sus problemáticas. Y ahí fue donde decidí, bueno, basta con la psicología, terminemos con esto, esto está incompleto, no me termina de convencer, basta, voy por otra cosa. Y ahí empecé un derrotero de unos cuantos años buscando, desde hacer, me gusta mucho el arte, y entonces empecé haciendo velas y generando un emprendimiento para vender y velas, no resultó. Después dije, bueno, no es con la vela, vamos con las tortas, entonces empecé a hacer tortas y tampoco resultó. Y pintar sobre madera y vender artículos de madera, diseño de indumentaria, una línea de carteras, es bueno, todo lo que generaba, la gente decía, es hermoso, es maravilloso. Pero lo cierto es que nunca llegaba a vender algo. Y esto fue muy frustrante. Y bueno, así fue que después de muchos intentos, alguien me habló de tres, yo no sabía qué era, estoy hablando de fin del año 2006. Y después de esa primera sesión quedé asombradísima de la información que había recibido, dos meses después, viendo algunos cambios que no podía creer cómo se habían dado, y entonces esa persona que me facilitó la sesión, se ofreció, frente a mi deslumbramiento, a enseñarme tres. Y yo dije, ok, maravillosa, enseñame, sí. Pero claro, año 2007, acá no había nadie certificado, no había posibilidades de tomar los cursos formalmente, como debía ser, cosa que me enteré sobre la marcha. Y bueno, frente a esto, escribí a la asociación, Marian Detzler recibió mi mail, y fue la que, el primer contacto, y me contestó, sí, claro, Robert sigue dando cursos, podemos programarlo para marzo del año que viene. Así que, con esa posibilidad, que siendo psicóloga siempre hago este paralelismo, era como estudiar psicología con Freud, ¿no? Tener la posibilidad de estudiar TRE con Robert Detzler. Así que, durante el 2007, preparé todas mis cosas, escuché, leí en inglés, como para ponerme a tono con todo el vocabulario en ese idioma, y allá fui. En marzo del 2008, a tomar básico y avanzado, porque la formación que tenía no era válida para seguir formalmente, y no paré. Y a partir de ese momento, creo que no paré ya desde antes, ¿no? Desde el 2007. Fueron años hasta acá, con una intensidad de muchos más de los que son, que no son pocos, ¿no? Porque son en marzo de este año, bueno, ya, ahora son 14 años, 14 años, es un montón, pero yo lo siento como mucho más, mucho más porque realmente no paré, no paro, no pienso parar, no lo tengo en mis planes, es toda esta información, muchísima, pero es muy vasta, no tiene ningún límite, y vemos que siempre hay más, ¿no? Y como en algún momento decía Robert, para mí, él contaba, trabajar con TRE a veces se vuelve frustrante, porque cuando creo que lo tengo todo, me sigue llegando más información y cosas nuevas, y no se termina nunca, y bueno, si es así, es un no terminar nunca, por eso me parece fantástica cada posibilidad de encontrarnos y de proponer a quienes tomaron la decisión de practicarte, de enseñarte, de enseñarte, cuanto más, no terminar nunca de formarse, porque siempre nos estamos formando, y siempre hay cosas nuevas para aprender, modalidades que alguien puede contar y puede transmitir, entonces, estos encuentros me parecen maravillosos, y no solo para contar, en mi caso, mi experiencia, y transmitir desde cómo fue mi recorrido, transmitir esto, mi práctica, sino también para que me permitan a mí seguir creciendo, porque con las consultas, con las preguntas, yo sigo creciendo, por eso me gusta tanto y lo disfruto tanto, porque no tengo todas las respuestas, y entonces es una muy linda apertura. Y Verónica me preguntaba por qué elegí este tema para la meditación de hoy, vivir en la esencia, porque me parece muy, muy importante que tengamos siempre presente cuál es nuestra esencia, creo que el año 2020 nos fue un gran sacudón, ¿no? Pero no solo un sacudón para cada uno de nosotros, mi visión de lo que, de lo que es todavía esta pandemia, realmente la visión fue como si la tierra se hubiera sacudido, como hacen los perros, cuando uno los manguerea, les tira agua, y los perros se sacuden y se sacan todo el resto de agua, así sentí que la tierra se estaba sacudiendo de cada uno de nosotros, y nos estaba mandando a casa a pensar en cuartelarnos, y que cada uno en ese encierro, en ese estar para adentro, en todo sentido, pensáramos qué estamos haciendo, y qué no estamos haciendo, y podamos empezar a tener otra conciencia, a trabajar en otro sentido, a recuperar valores, que a veces son valores que se terminan recitando, que se terminan diciendo casi en automático, pero cuánto los estamos viviendo, cuánto de esos valores que enseñamos, que promulgamos, cuánto realmente los vivimos, y cuán conscientes llegamos a ser de esta esencia maravillosa, y tan poderosa, tan llena de posibilidades, que es lo que somos, entonces me parece que este tiempo de de estar para adentro, está muy bueno hacer este hincapié en recuperar eso, ¿qué es recuperarlo? porque lo tenemos, es información que así como con TRE vamos investigando, y vemos que todas las respuestas están en nosotros, que es como una tarea de pescar, con una caña, ir al subconsciente, y traer a la conciencia, bueno, también traer a la conciencia lo maravilloso de nuestra esencia, y proponernos, ponerlo en práctica, usarlo a diario, por eso vivir en la esencia que les propongo hoy. Bueno, muchas gracias, entonces si quieres empieza con la meditación, y luego con la práctica, ¿vale? Muy bien, vamos a eso, entonces, los invito a que tomen una posición cómoda, cerra los ojos, modifica tu postura hasta que te encuentres cómoda, cómodo, inhala profundamente, y exhala completamente, hacerlo nuevamente, hacerlo nuevamente, para seguir, luego respirando normalmente, haciendo consciente el ritmo de tu respiración, percibí la entrada del aire a través de tu nariz, seguí su recorrido hasta que llega a tus pulmones, y estos se expanden, llenándose de energía, para vaciarse al exhalar, dejando ir, liberando, todas las tensiones de tu cuerpo, y de tu mente. con cada exhalación, sentís tu cuerpo cada vez más relajado, tu mandíbula suelta la tensión, y los labios se separan levemente, tus hombros bajan, como queriendo llegar al piso, tus manos descansan, quizás, sobre tu regazo, tu cadera se afloja, y la sentís pesada, como si quisiera adherirse al lugar en el cual estás, sentada, sentado, relajas tus piernas, empezando por los muslos, las rodillas, que intentan separarse, las dejas caer, a cada lado de tu cuerpo, y finalmente, toda la tensión, sale por tus pies, la respiración es cada vez más lenta y armoniosa, ahora te propongo emprender un viaje, es un viaje distinto a cualquier otro, vamos a viajar con el alma, imagina poder salir de tu cuerpo, por la coronilla de tu cabeza, y elevarte suave y placenteramente, hasta poder ver el planeta tierra, allá abajo, perdiéndose, en la inmensidad, muy lejos, achicándose, cada vez más, hasta desaparecer, hasta desaparecer, sentís la maravillosa sensación de flotar, en un espacio en el que no existen palabras, ni ruidos molestos, no está el peso del cuerpo físico, a tu alrededor hay luces, quizás de colores, o con una temperatura particular, y podés captar las sensaciones que te producen, sentí, activá todos tus sentidos, flotás, todo es armonía, y vos flotás. a tu conciencia llega el conocimiento de tu pertenencia a ese espacio que es puro amor. Vos sos amor. y nada te separa de él, porque esa es tu esencia. Es la esencia de cada ser en cuerpo físico en el planeta que habitamos. es la esencia que en algunos casos puede estar dormida, puesta en pausa, pero de la que somos parte indivisible, conformando un gran todo. ahora ya sabes tenés ese conocimiento y experiencia de lo que es tu esencia. toma un impulso que te permite volver suavemente a tu ropaje físico terrenal. Inhala profundamente y exhala completamente con la conciencia de ese cuerpo que habitas, con tu esencia perfecta del amor puro y todas sus posibilidades. Viví en esa esencia la paz vibrando en armonía y expandiendo esa vibración a tu entorno invitándolo a recordar que todos somos parte de un todo al que modificamos con nuestros pensamientos y acciones. Usemos nuestra capacidad de pensar para crear amor. Volquemos en nuestras acciones la energía del amor. Vivamos en la esencia. Cuando estés lista, estés listo, podés abrir tus ojos. Gracias. Podemos viajar de tantas maneras. Esta es una, está al alcance de la mano para hacerla en cualquier momento. Podemos seguir viajando, no solamente se viaja en avión. Podemos ir muy, muy lejos. Bueno, me alegra que hayan viajado, que hayan aceptado la invitación. Y vamos a ver, siguiendo con el esquema de esta propuesta, si grupalmente hubo o hay alguna limitación, algún bloqueo, para poder acceder a esta conciencia de nuestra esencia. Yo tengo por regla hacerlo de la manera más neutral que encuentro en el trabajo, que siempre cualquier pregunta, hacerla desde el gráfico uno. Por lo tanto, desde el gráfico uno pregunto si hay algo que bloquea esta posibilidad. Y es así como llego a, que me indica en el gráfico 6A, y ahí lado derecho en la parte interna me indican depresión. Pedimos la limpieza de esa energía de depresión, que lamentablemente tanto escuchamos y tan presente está en un gran número de personas. Sobre todo con esto que hablaba al principio, esta propuesta que va rotando de quedarse en casa, estar en pausa con tantas actividades, con tantas cosas que estamos acostumbrados a hacer y que de repente no hacemos. ¿Hay algo más en el gráfico 6A? Sí, apaciguamiento. Pedimos la limpieza también para esa energía de apaciguamiento. ¿Hay algún otro bloqueo? Y los bloqueos aparecen en el gráfico 3. El gráfico 3, como muchos de ustedes ya saben, es riquísimo y está muy enlazado a esta temática. Si bien todos los temas confluyen y los encontramos en el gráfico 3, pero vamos a ver qué es, dónde está el bloqueo, a qué nivel. A nivel cabeza de Dios, en cuerpo etérico, que es lo que desde el cuerpo etérico como conciencia, como una mente subconsciente, que es lo que es lo que bloquea esa posibilidad de saber que nuestra esencia es amor puro y por ende infinitas posibilidades. Y lo que me muestran desde el 6A es culpa. Y cuántas veces pudimos o podemos estar sintiendo culpa de sabernos con un poder creador infinito. Y donde podemos todo lo que queremos, todas las posibilidades están en nosotros. Y entre las cosas que pueden limitar, si hiciéramos un ranking, un top 5, podríamos encontrar quizás en primer lugar los miedos. La libertad de las posibilidades, muchas veces es lo que más deseamos, pero también hay un vértigo que nos frena a la hora de tomar contacto con eso. Digo, hay, quiero, llego, llego, llego y cuando estoy por llegar, no es mucho. No, y qué pasa y no, no puedo. Y todo el recitado de limitaciones que no son más que eso, miedos, culpas, ¿no? Culpas por poder acceder, no nos damos permisos porque están las grabaciones de todo lo que, no solo en esta vida, sabemos de tanta información que justamente encontramos básicamente en ese cuerpo etérico, en esa mente subconsciente que es el etérico, donde está toda la información, está ahí. Y la culpa es uno de los grandes temas. Y a veces nos da culpa tener habilitadas estas posibilidades. Vamos a ver si hay algo más que podamos pedir que se limpie. Y aparece como programa del alma, programa del alma, en qué porcentaje del grupo hay programas del alma, en casi un 30, no llega al 30, es un 28% del grupo que somos hoy, que tiene algún programa del alma, ¿sí? Un programa del alma, ¿cuál es? Está en el 6A, y ese programa del alma es amargura. Ok, necesita ser investigado, necesita ser investigado, por lo tanto vamos al 4, y esto es, de vidas pasadas, el grupo, ¿cómo aparece ese grupo? Ajá, todo ese grupo, esas 27% de personas de este grupo, era todo un grupo de mujeres, mujeres, ok, habría, con, con, habiendo, sufrido, daño emocional, de una madre religiosa, ok, y el grupo eran mujeres religiosas también, ok, perteneciendo a una comunidad religiosa, todas, 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 todas mujeres, y esa mujer con este poder por sobre el grupo, generó, le generó al grupo daño emocional, y todo esto por sanar, tenemos que tener en cuenta que los, es suficiente, está limpio, recuerden que los programas del alma, bien, está todo en orden, los programas del alma pueden devenir tales, por la carga, la infinita carga energética negativa que contienen, ¿sí? no siempre son, porque hubo una muerte, una salida abrupta del alma del cuerpo, y entonces, al no haber mente subconsciente del cuerpo físico, donde grabarse, bueno, se graba en el alma, esta es una instancia, lo aclaro por si hiciera falta en algún grupo, me han consultado esto, y creo que vale la aclaración, también el programa del alma puede gestarse, en esta instancia, en donde el caudal de energía negativa es tan grande, que supera la capacidad disponible para grabarse, en la mente subconsciente del cuerpo físico, por lo tanto, queda grabado en la mente, en el alma directamente, y aparece como tal. Bien, ¿hay algo más? No hay algo más para limpiarse para el grupo, está todo en orden, por lo tanto, podríamos continuar, si te parece Verónica, con preguntas. Claro que sí, voy a quitar entonces, voy a, las personas que quieran hacer la pregunta en el chat, está perfecto, o si quieren hablar en este momento, ya pueden hacerlo también. Buenas noches, gracias por tu limpieza. Gracias a ustedes. Quería preguntarte, cuando tú empezaste a hacer la indagación del grupo, ¿cuál fue la pregunta en el chat? Estoy verificando porque parece que me perdí un poquito, no seguí bien el, quería asegurarme que así fue que lo hiciste. Muchísimas gracias. ¿Están oyendo bien? Es parte y sale de mi experiencia, de la práctica, pero convengamos que es así como lo aprendí, ¿no? Es así como lo recibí de Robert, esta cuestión de no ir con un objetivo en mente de, bueno, esto debe estar en tal gráfico, y me voy directo al gráfico a buscar esa información que podría estar entonces teñida del control consciente. Por lo tanto, la manera más neutral es hacer la pregunta, pero siempre partiendo y dando como punto de partida el gráfico 1. Y me dejo llevar, que me muestren dónde está esa información. Y a veces nos sorprende, ¿no? Porque no imaginábamos que podía venir por ahí. Bueno, es buena señal, quiere decir que la mente consciente no está involucrada en ese procedimiento. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, te voy a consultar ya que salió, que lo he tenido como incógnita. Me ha salido varias veces el programa del alma, y yo suelo preguntar, no sé si lo he entendido de ti, o no, ¿cuántos programas, antes de buscar, pregunto cuántos programas del alma, y me marca algún número? Me ha marcado a veces unos siete programas del alma. Puede ser que así también, desde ese punto de vista lo puedo hacer. Entonces lo busco uno por uno y anoto. Y ahí me va a llevar a los diferentes gráficos. El procedimiento es correcto. O sea, cuando sale programa del alma, lo que corresponde es preguntar cuántos programas del alma hay, y cuántos de ese número, que puede ser bien abultado, cuántos son necesarios investigar. Generalmente no hay, no suelen darnos más de uno o dos programas investigables, ¿sí? Y esto también puede ser un acuerdo con los comités, a fin también de ser más efectivos a la hora de usar el tiempo en una sesión, y no detenernos, que nos muestren el más o los dos más importantes, y pidiendo la limpieza de ese, sabemos que los comités tienen posibilidad de hacer una gran limpieza de ese número que nos dieron inicialmente. Ah, ok, gracias. Y acuérdate un poquito más. Por ejemplo, en este caso, como es programa del alma, me ha salido también una vez vidas pasadas. ¿Es necesario preguntar, por ejemplo, cuántas vidas tuvieron involucradas o no hace falta, por ejemplo? No, no es necesario. No es necesario. Sabemos, sí, que, digo, no está mal si quisieras preguntarlo. No juega ningún rol particular, más allá de certificar que el hecho de que se haya repetido mayor número de veces va a generar una huella, una impronta mucho más severa, ¿no? La carga de energía negativa va a ser más grande. Es lo único que corroboraría. A vos por preguntar. Alejandra en el chat, Verónica nos pregunta, ¿cuándo del gráfico 1 sale programa del alma? Voy al gráfico 6A y pregunto ahí, ¿qué programa limpio entonces? Desde la modalidad como yo lo trabajo, cuando me indican en el gráfico 1, programas del alma, tenemos dos gráficos en los cuales sale programas del alma. El gráfico 1 y el gráfico 10A, ¿sí? Como bloqueos diversos. Cuando sale desde el 10A generalmente no hay necesidad de investigarlos. En el 10A es muy práctica, el abordaje es muy práctico y simplemente pedimos que los limpien. Pero cuando los indican, los muestran en el gráfico 1, la primera pregunta es, ¿cuántos? Como mencionaba Cristian, ¿cuántos programas del alma son los que están grabados? ¿Cuántos de ese número es necesario investigar? Y como siempre, si hay necesidad de investigarlos, siempre lo vamos a hacer con el gráfico 4 que da esa información. Independientemente de qué gráfico salga el programa. Porque tenemos un abanico de posibilidades, esos gráficos de los cuales puede salir el programa del alma son el gráfico 2, el 4, el 5, el 6A, el 6B y el 8B. Entonces, en cualquiera de esos gráficos, que me los mostrarán siempre desde el gráfico 1, cuando yo pregunte en qué gráfico encuentro el programa del alma que necesita ser investigado, me mostrarán alguno de esos gráficos. Iría al gráfico que me señalan, veo cuál es el programa, y luego para investigarlo, voy al gráfico 4. Y ahí ya no pregunto cuál es el programa, sino cuándo, porque el programa ya lo tengo, cuándo se estableció ese programa y hago la investigación como habitualmente la hacemos. Pedimos la limpieza, como también lo indica el procedimiento, y luego verifico cuántos programas del alma quedaron. Que siempre vamos a encontrar un resto. Y ese resto irá creciendo porque se van activando nuevos, ¿no? A medida que vamos viviendo, teniendo experiencias, se irán activando otros, y cuando en algún otro momento nos muestren programas del alma, veremos que la cifra se modificó, y son más de los que habían quedado. No hay error, ¿eh? Lo que hay es que se activaron otras cosas. ¿Quedó aclarada, Alejandra, tu pregunta? ¿Puedo hacer una acotación con respecto a eso? ¿Puedo preguntar algo? Sí, Silvina. Bueno, a mí me sucede que cuando investigo programas del alma, investigo dos, después cuando pregunto cuántos quedan, siempre me da cero. No hay programas que me muestren cómo queda pendiente. No me sale mucho, digo que de todas las investigaciones que hago, siempre me sucede eso, pero a las veces que me han salido, pregunto cuántos quedan y me indican cero. ¿Es una posibilidad o es algo ahí que tengo que revisar? No es algo que me suceda, tendría que investigar si esto es una posibilidad, y en el caso particular no estaría mal desde el gráfico uno preguntar por qué se da de esta manera. A veces, a ver, tenemos una metodología y un orden para investigar y todo un procedimiento a seguir, pero a veces se pueden dar algunas particularidades o el método cambiarse levemente en alguien, y no quiere decir que esté mal. A veces es el método que encuentran los comités de esa persona. Lo que sí habría que corroborar es no estar trabajando ni interferida, ni teniendo algún bloqueo o alguna dificultad. Sí, eso lo corroboro durante la sesión varias veces, diría. Sí, sí, sí. Aunque no sienta que hay interferencia, lo voy siempre corroborando. Bueno, algo para chequear, de todas maneras. Gracias. A vos. Alejandra, aquí tienes dos preguntas que están unidas. Una es, Adrián Cázar dice que dijiste 8B y es 8A. ¿Es correcto que es 8A? En la teoría figura, y esto es algo que en algún momento entre maestros he planteado, porque figura el gráfico 8A. Si vamos a la teoría, vemos esto. Están todos los gráficos que mencioné y por último el 8A. Lo cierto es que de las clases, y de haberlo escuchado a Robert en este tema, él mencionaba el gráfico 8B, y si lo pensamos, hace más sentido, porque el 8B tiene energías, como lo son los potenciales positivos y negativos. Entonces, el 8A son arquetipos. ¿Podrían estar desbalanceados? Sí, claro que podrían estar desbalanceados. Pero, me remito a lo que aprendí, como lo aprendí, no menciona el 8A, sino el 8B. Potencial positivo y potenciales negativos. Gracias. Y Ana está preguntando, si puedes por favor repetir, ¿cuáles son los gráficos donde se encuentran los programas de la alma? Sí, claro. El gráfico 2, temas y retos y cualidades del alma. El gráfico 4, programas. El gráfico 5, motivaciones negativas. El 6A, con energías negativas. El 6B, con bloqueos a expresiones positivas. Y por último, el 8B, con los potenciales negativos y positivos. Ale, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Qué tal, Roxana? Con respecto a lo que dijiste recién de programas del alma, cuando a mí me sale, y voy al gráfico 1 para preguntar dónde lo encuentro, o sea, cuál es el programa que tengo que investigar, vos mencionaste también el 10A, que puedo ir, ¿cómo voy al 10A sin ir al gráfico 1? Eso es lo que no entendí. Lo que mencioné, quizás fue medio atolondrado o no, o generó confusión. Lo que mencioné es que el concepto programas del alma lo encontramos presente en dos gráficos. Aparece en el gráfico 1, y en ese caso hay que investigar, y en el 10A. Cuando nos lo muestran, claro, supongamos que en el medio de la investigación mencionan gráfico 10A, voy al 10A, y me indican programas del alma, generalmente desde ese gráfico no hay necesidad de investigarlo. Bueno, esa fue la llamada que hice respecto del, ¿quedó más claro ahora? Sí, sí, gracias. Bien. Patricia Vera te dice, Ale, en la última reunión de diciembre me parece que mencionaste que en el gráfico 5, a nivel de interferencias, la intensidad va de izquierda a derecha. ¿Entendí bien? Yo tenía la idea de que el espíritu invasor era el más cargadito. Va, creyente. Uy, uy, uy. Espera, Vero, por que frisen y me saque la conexión de... Ya, creo que ahí... Ahí, ahí, ahí te vuelvo a escuchar bien. Vale. Patricia Vera te dice, Ale, en la última reunión de diciembre me parece que mencionaste que en el gráfico 5, a nivel de interferencias, la intensidad va de izquierda a derecha. ¿Entendí bien? Yo tenía la idea de que el espíritu invasor era el más cargadito. Ah, en realidad están dispuestos las interferencias, ¿no? Que empiezan con los desencarnados, son todas almas. A medida que más nos desplazamos hacia la derecha, se van cargando, van mostrándonos almas con mayor monto de energía negativa. ¿Sí? Eso fue lo que aclaré. Los desencarnados son este tipo menos nocivo, digamos, que no tienen una intención tan complicada. Se cargan un poquito más los espíritus invasores y ya después, a medida que vamos recorriendo el gráfico, la intención, la carga, el monto de energía, ya va siendo cada vez más intensa y propone un desafío mayor para quien los aloja, ¿no? Quien los recibe. Con lo cual, no es el espíritu invasor el más cargado de todos. Diría que son los últimos que figuran a ver de estos nombres que meten miedo, las fuerzas demoníacas, ¿no? Pero no les tengamos miedo, no les tenemos que tener miedo. Son todas almas. Lo que tienen es un monto más importante de negatividad y por ende una intención más complicada. Me había saltado otra pregunta. Sí, veo que hay una de Francisco. Sí, sí. Dice, tengo entendido que le fue añadido por Robert un último gráfico, el cual es el de símbolo de poder, la estrella. Ese símbolo sirve solamente para equilibrar la energía, que es lo que tengo entendido. Quisiera saber qué más se podría hacer con ese gráfico. Gracias. Bueno, con ese gráfico en realidad podemos hacer, a lo largo de estos años me han comentado varios usos con ese gráfico. Hay personas que lo, para empezar con una práctica de, por ejemplo, Kathleen Hamilton Cook, ¿no? Que sugería que, por ejemplo, era un muy buen cierre de sesión con el gráfico, con este símbolo de poder. Podemos usarlo en ese sentido. Bueno, que pongan en orden y es muy simple el uso, ¿no? Desde el símbolo, no desde el círculo, desde el símbolo que es esta estrella de David en el centro. Bueno, colocar la mano a una cierta distancia de la ilustración y pedir que equilibren, que pongan en armonía lo que fuera necesario para esa persona. Hay quienes lo utilizan impreso debajo de la mesa, pegado en la mesa de trabajo como para mantener la armonía en su trabajo. He escuchado que lo han puesto debajo del colchón para tener un buen descanso. Hay muchas formas de usarlo, concretamente suelo utilizarlo cuando, desde el gráfico 7, me indican sanación espiritual, sanación vibracional, ¿sí? No tenemos un gráfico que nos mencione a este símbolo de poder. Con lo cual, la sanación espiritual es en definitiva, sanación espiritual, no sé si todos lo tienen presente, el libro de patrones, a ver si lo tengo por acá, sí, sí, este libro. Y este libro tiene como punto de partida, porque todos los patrones, en donde cada patrón tiende a poner en armonía algo en particular, pero el punto de partida de esto es el símbolo de poder. Entonces, cuando sanación espiritual, que es justamente el libro que aparece mencionado en la parte externa a la derecha, en el gráfico 7, el libro de Robert, cuando me lo muestran automáticamente uso el símbolo de poder, además de pedir que pongan, que apliquen y que bajen el conocimiento y pongan en orden cualquier dificultad desde ese libro, no teniendo el libro, no teniendo el resumen de todos esos patrones, es el símbolo de poder, ¿sí? O sea que es una muy buena alternativa. Alternativa. También con el gráfico 0.2 de órganos y glándulas, en el pie del gráfico, para poner en orden ese órgano glándula, sanación espiritual, dieta o limpieza de programas, y o limpieza de programas. Entonces, cuando ahí mencionas sanación espiritual, podemos también hacer uso de este símbolo. ¿Queda Francisco aclarado el uso del símbolo? Es muy útil, es muy lindo, y si tienen el libro, sáquenle el jugo porque es una maravilla. Acá tenemos una pregunta relacionada con la pregunta anterior, y es, cuando aparecen estos programas como Fuerza Demoníaca, ¿qué significa que debería ser la persona o que debería trabajar? Y ahí sería cuestión de preguntar para esa persona, ¿qué es lo que genera esa cura por la cual ingresan y tienen posibilidad de ingresar esas energías, esas fuerzas? Si cualquiera de los, comenzando por los desencarnados, cualquiera de esas almas están presentes, hay algo que genera esa presencia, por algo y para algo están. Entonces, sería cuestión de preguntar, ¿qué es lo que genera esa posibilidad? Siempre desde el gráfico uno, y sobre eso probablemente sea cuestión de trabajar activamente, ¿no? Como para modificar algún patrón de pensamiento, de conducta, algún hábito, para dejar de generar esa apertura y recibir a esas fuerzas o esas energías. Pero que cada caso, cada persona puede dar una información totalmente diferente. Gracias. Ahora dice Patricia Vera, los votos ocultos del gráfico 17, ¿ubicas cuáles son o solo pides que los limpien? Generalmente, y siguiendo la directiva, las directrices de Robert, simplemente pedíamos la limpieza, simplemente pedimos que los limpien. En ocasiones, y es cuestión de preguntar, si es necesario y si es conveniente investigarlos o no, ¿sí? Ninguna pregunta está de más. Si aporta, el tema es ese, ¿no? La información que vamos a pedir, aporta, o es mera curiosidad, y estamos involucrando nuestro ego, nuestra mente consciente, en tanto aporte y sea necesario traer esa información a la conciencia, pues adelante. Iré al gráfico uno si fuera necesario investigarlo, y me marcarán en qué gráfico encontrar lo que está relacionado, como voto grabado, como voto oculto. Y quizás eso oriente a la persona para soltar todo lo que viene de la mano de esa información, ¿no? Y empezar a modificar y dejar de tenerlo como un voto, que probablemente para eso nos lo están marcando, ¿no? Dice Lili Pita, dice Ale, me gustaría que te explayaras acerca del gráfico 3 que mencionaste cuando salió en la práctica. Muchas gracias. Bueno, tienen colchón, se quieren quedar a dormir. Si tienen tiempo nos quedamos. De hecho, tenemos, ahí a ver si estoy, sí. El gráfico 3 es enorme, es muchísima la información que tiene, y a ver, nos habla no solo, como el título indica, de los niveles de conciencia de un alma, sino también del recorrido de un alma, ¿no? Desde que es creada en espíritu, todo lo que atraviesa, ¿no? Desde acá, desde esa creación en espíritu, alfa hasta omega, que es el nivel terrenal, y luego el regreso a alfa. Entonces, en ese recorrido, tenemos toda la historia del alma, toda la historia también de la creación, o sea que ahí ya tres temas fundamentales y extensísimos, en donde cada concepto tiene un sentido, cada número que vemos que a veces nos resulta un... ¿Qué es esto? ¿Y qué es el 150? ¿Y qué es los 2000 y los 1900? Todo tiene un sentido. Es un gráfico para explicarlo muy en detalle, riquísimo, y en cada nivel y en cada paso de ese recorrido, también podemos empezar a tener más información para poder explicar mejor los gráficos que vemos en el avanzado, ¿no? Que a veces resultan... resultan un chino que uno no sabe qué decir, y me mandaron al gráfico tal... ¿Qué digo? Bueno, lo que puedo explicar de esos gráficos altos, del avanzado, tienen estrechísima relación con el gráfico 3, si entiendo el gráfico 3, si me puedo situar a que cuando estoy hablando del gráfico 17, el 15, el 32, ¿dónde estoy en el gráfico 3? Inmediatamente puedo encontrar una forma más profunda y que le haga sentido a la persona que consulta sobre la información de los conceptos de los gráficos altos. Pero gráfico 3 hay una clase de todo un día y queda corto. Resulta que cuando se termina el día, digo, ¡ah! Y todavía falta un montón. Pero bueno, es así ese gráfico. Extenso y riquísimo. Joana te pregunta, al limpiar las interferencias, preguntamos si hay que limpiar los programas de esas interferencias investigándolos o solo pedimos que limpien sus programas. Entiendo que son las interferencias de las que hablábamos del 5. ¿Es así, Joana? Según tu pregunta, ¿son las interferencias, las almas que interfieren desde el 5? Si fuera así, yo lo que pido es que limpien los programas de esas almas y que las lleven al lugar correcto y perfecto para ellas. ¿Sí? La limpieza es mayormente la misma para todas las distintas categorías de almas que tenemos. En algunos casos particulares, como lo son también, aunque no están en el 5, las almas extra, ahí tenemos que preguntar específicamente por la adicción, la energía de adicción que pueden tener esas almas para evitar el regreso, ¿no? Que hacen como los chicos, le decimos, anda para allá. Y pegan la media vuelta y terminamos de pedir que las lleven al lugar correcto y perfecto y si volvemos a preguntar, si no pedimos la limpieza de la energía de adicción, las tenemos otra vez ahí, al toque. Entonces es fundamental pedir eso. cuando decía de los programas o qué es lo que hay atrayendo a esas interferencias, lo que investigo en ese caso es de la persona con la cual estoy trabajando que es lo que genera esa apertura por la cual ingresan estas interferencias. Pero lo que investigo es de la persona, no de las interferencias. Dice María Alejandra Francón, Ale, ¿qué se interpreta como idea rey de reyes del gráfico 29? Bien. La idea en el gráfico 29, si vamos al gráfico, tenemos las distintas instancias en las cuales existe en el proceso de la creación información. en esa idea que se encuentra en este nivel que es la triple llave, rey de reyes, reina de la vida y señor de los señores. Ese es un nivel en el cual se termina de programar y configurar al alma para que sea tal. es el nivel en el cual se crean los últimos dos cuerpos superiores que son el cuerpo espiritual y alma viviente. Entonces, esa idea es la representación o el equivalente a ese óvulo y esperma. Esa idea que es el alma a la cual se le van a ir adhiriendo e incorporando factores y características que la hacen distinta de cualquier otra y que es la que entra esa idea formada por tantas características entra en lo que se llama el vientre de la creación que es el nivel reina de la vida donde se termina de formar para ser un alma viviente que es el último cuerpo superior y que es a lo que finalmente llamamos alma. Este conjunto que comienza en espíritu como esencia concretamente el primer astral como primer cuerpo el etérico perdón luego el primer astral cuerpo emocional mental espiritual y alma viviente todo ese conjunto es el alma Erika perfecto dice yo siento que la nueva película de Disney soul es tal cual la explicación de la creación del alma del gráfico 3 se las recomiendo sí la vi la vi la vi me la recomendaron tenemos en Argentina un grupo hermoso que es terapia de respuesta espiritual argentina los invito a quienes no sean parte todavía de ese grupo en el cual justamente intercambiamos información pedimos auxilio cuando hay alguna interferencia y no se puede seguir trabajando y ahí bueno ahí surgió la recomendación de esta película que la vi y sí está muy bien mostrado esto el recorrido del alma incluso hasta una transferencia del estudiante podemos llegar a a interpretar está muy linda véanla aquí te están están recomendando el taller del gráfico tres te están dando las gracias 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 a todos y Alejandra y la vaca te dice cuando en el gráfico sale risa vida felicidad gratitud significa la falta de esos conceptos en la persona o a la que se está atendiendo o eso está siendo bloqueado para poder vivir plenamente esos esos conceptos mayormente pueden estar viniendo del gráfico 6b por lo que veo y si bien el gráfico el título del gráfico menciona bloqueos a expresiones positivas de mi experiencia veo que no siempre están bloqueados lo que puede haber es un total desbalance en el exceso de eso y como todo hasta lo mejor que podemos encontrar en nuestra experiencia de vida hasta lo bueno en exceso resulta malo falta o exceso son los dos polos deberíamos tender a lograr a buscar y lograr el equilibrio por lo tanto cualquier aspecto positivo que nos que nos mencionen los gráficos y podemos tenerlo como estas expresiones positivas del 6B los potenciales positivos del 8B cualquier reto o característica cualidad del alma en el gráfico 2 si está en falta o está en exceso pueden ser un problema pueden generar una dificultad no creo tener muy claro si el exceso de risa puede traer dificultad me viene a la mente una persona que no puede dejar de reírse en situaciones dramáticas o complejas digo hay personas por ejemplo que en un velorio no se pueden dejar de reír y se ríen de los nervios realmente pero bueno suena o aparece como desajustada es lo que se me ocurre me orienta mucho a la hora de guiar para lograr armonía lograr ese equilibrio el preguntar si está en falta o está en exceso y eso es una guía concreta de por dónde trabajar entonces en la modificación de conductas si no es lo mismo que me falte felicidad a que haya un exceso hasta donde no debería habría que moderar entonces me gustaría Alejandra si saber si esta explicación te resulta clarificadora o complicó la cosa si no te está diciendo que muchísimas gracias que le queda clarísimo y antes de ella pues ya no hay más preguntas ya vamos a cerrar la la sesión pero hay muchas gracias de alumnos y no alumnos maravilloso maravilloso entonces bueno pues sí gracias a ti por darnos este espacio por empezar el año con nosotros ha sido muy valioso todo lo que nos has dicho hoy y en 15 días nos volvemos a ver a esta misma hora con María Alejandra Chacón para que se conecten y nos acompañen maravilloso yo antes quiero agradecerles profundamente primero a vos Verónica la invitación me encantó me encantó la propuesta y como dije al comienzo para mí siempre es un placer estos encuentros y compartir compartir las preguntas compartir mi experiencia desde este lugar de que sea para crecer y donde yo me sumo a ese crecimiento porque cada pregunta me me desafía en el mejor sentido de de ver si hay algo más que pueda investigar que pueda buscar con lo cual sigo creciendo y agradezco profundamente que me den esa posibilidad así que muchísimas gracias por estar hoy acá gracias a todos feliz año para ti también mil gracias a vivir la esencia gracias gracias chau gracias hasta la próxima chau chau